Esteban Leonardo, bueno, convertiste el primer gol, un golazo para la victoria de estudiantes, contámelo. Y bueno, venía la pelota de la derecha, me la abren, yo me acomodo y le meto un zurdazo y el arquero no la puede atajar. Un gol que abrió un partido que lo toman como una final, ¿no? Y sí, era una de las finales que teníamos que ganar para poder lograr el campeonato. Esteban, contame cómo viste el partido después, en segundo tiempo. Y ellos venían con toda a buscar el empate, pero bueno, nosotros aprovechamos una contra, una pelota parada y se dio el segundo gol, con suerte. Bueno, ¿a quién le querés dedicar el gol? A mi novia y a mis viejos que siempre me bancan y a todos los chicos. Te felicito, un golazo. Bueno, muchas gracias. Gracias.